Mi nombre es Víctor Vargas Felgueira, damos la bienvenida al Museo del Fin del Mundo y le vamos a contar un poco cómo es la historia que ha sucedido en nuestra tierra y vamos a ir avanzando como lo hace por lo general el recorrido guiado que hacemos para los turistas en el sentido de las agujas del reloj, la isla de Tierra del Fuego y tenemos que contarles que hace 9.000 años atrás, debido a las glaciaciones, no estaba separada como isla, sino que era parte de Patagonia, entendiendo eso que hace 8.000, 9.000 años era un puente por el que se supone han cruzado los nativos a la isla de Tierra del Fuego, los nativos del pueblo Xernan, U-Ona. Por otro lado tenemos la muestra que podemos ir viendo algunas antigüedades, dice 4.000 años antes del presente siempre, hablando del presente hasta hoy y los vestigios de los grandes yacimientos arqueológicos que se han encontrado en nuestra tierra, nos dicen que el pueblo Xernan aproximadamente tiene unos 10.500 años de antigüedad y el pueblo Yagán unos 6.500 de ser canoero navegante del Onayaga, como decimos nosotros, y que hoy ustedes conocerán como Canal de Bigli. Bueno, acá podemos ir observando los objetos que tenemos en la muestra, tenemos algunos arpones, algunos punzones, puntas de flecha que se han encontrado también en los yacimientos y tener en cuenta de que toda esta zona costera es vestigio arqueológico del pueblo donde yo pertenezco, que es el pueblo Yagán, todo lo que es la zona desde el oeste, la Pataya hasta Península Mitre, se pueden encontrar los vestigios de arpones y en los yacimientos arqueológicos. Vamos encontrando cada vez más utensilios que utilizaba nuestro pueblo, que fue cazador, recolector, nómade, canoero. Entendemos como un mortero aquí lo que tenemos en piedra, algún hueso que usaron para alisar el cuero, para sacarle el interior al cuero, porque debía hacerse una especie de curtido, lo que llamamos hoy curtido, para que el cuero quede en condiciones de utilizarlo, no era llegar y sacarlo y ponérselo. La ciencia nos dice y se conoce como raedera, y no es más que un cuchillo decimos nosotros de nuestro pueblo, porque no había cuchillos tradicionales como hoy, entonces tenemos lo que ellos utilizaban, le daban el mismo uso que un cuchillo de los que contemporáneamente utilizamos en la cocina. Un mapa que nos explica más o menos los pueblos que habían en Tierra del Fuego, hablando de hace 150 años atrás, tenemos el Selman Uona en color rojo, en amarillo tenemos el Housho Manneken, que la ciencia está descartando cada vez más la teoría de que fue un pueblo diferente, por las muchas coincidencias que tiene con el pueblo Selman Uona, lo han considerado parte del mismo, y después por otro lado el verde de Seljagán, o Yamana, que conocerán tal vez más como Yamana, pero Yamana en nuestra lengua significa ser humano, el que no es un ave, el que no es un lobo marino, el que no es un zorro, el que es igual a mí yo le voy a decir Yamana generalizando. Entonces el pueblo es Yagán y el ser humano individual y colectivamente se denomina Yamana. Este es el territorio verde, tenemos la costa norte del territorio Yagán, sería el Onayaga, por eso Onayaga, decimos Ona estamos diciendo del norte, Ayaga estamos diciendo canal, canal del norte. Si miramos el territorio del Yagán, lo más al norte es la costa de Ushuaia, ¿no es cierto? Entonces por eso al mirar hacia aquí nuestra gente señalaba y decía Onayaga, canal del norte. Asimismo la historia del pueblo Ona o Xelna debe el nombre precisamente de nuestra lengua, de nuestro jaucicuta. Cuando el navegante venía lo hacía por mar, encontraba a nuestro pueblo navegando en las canoas de corteza y le preguntaba con mucha curiosidad por aquel pueblo de gran tamaño que vivía tierra adentro, ¿no? ¿Quiénes son esos? decía la gente cuando venía y nuestra gente le respondía, ¿esos son del norte? Ona, decía el Yagán. Nunca fue el nombre del pueblo, por eso los más de 700 descendientes que hay hoy en la isla de Tierra al Fuego dicen, solamente ustedes no pueden decir Ona porque ancestralmente lo hicieron. El que no es Yagán nos tiene que llamar Xelna porque así nos consideramos nosotros. Por último tenemos aquí en este archipiélago al pueblo Cahuéscar o mal llamado Alacaluf, que es el cuarto pueblo que habitó Tierra al Fuego y que hoy tiene unos cuantos descendientes en la zona de lo que se conoce como Puerto Edén, en Chile, territorio chileno hoy. Tenemos que tener en cuenta que la comunidad Yagán no solamente está aquí en Ushuaia, Tierra al Fuego, sino que en Puerto William, aquí, también hay una comunidad en Villa Uquica que tiene unos 300 descendientes, así que principalmente siempre le contamos a la gente que estamos, que existimos, que de aquella conquista algo ha quedado y que precisamente esa oralidad que se fue transmitiendo con el tiempo, que viene desprendida de aquel pasado, nos lleva a decir no hay más, no existen y entender que Lola Kiepka, una abuela del pueblo Selnan, y Cristina Calderón, una abuela del pueblo, por ejemplo, Yagán, se ha dicho mucho que han sido las últimas y eso no es real, entonces cuando uno dice abuelo tiene que entender que hay hijos, que hay nietos y que los pueblos continúan estando vivos, ¿no?, literalmente. Acá nos podemos acercar un poco al panel que habla de la historia de mi pueblo, que es el pueblo canoero, como te decía anteriormente, y una fotografía de la expedición científica de 1882 y que tiene ahí más o menos todos los utensilios que utilizaba nuestra gente, ellos acomodaron como para que la foto salga un poco más distintiva de lo que se utilizaba en aquellos tiempos y podemos ver las cestas de junco y el tamaño se puede apreciar también de la canoa que creo que ha sido una de las más grandes que han podido encontrar para poder hacer esta personificación, si se quiere, y tenemos en el panel también dos zarpones que son réplicas, que no son los zarpones utilizados por los Yaganes y que podemos ver en ellos el multidentado de muchos dientes y el arpón de un solo diente y también entender por qué ellos hacían el arpón desprendible. El arpón desprendible tenía un sentido para ellos que es fundamental entenderlo porque en una canoa de corteza que va a medir entre 3 o 6 metros de largo por 1 o 2 de ancho, no vamos a tener mucha posibilidad de maniobrar en la cacería de un lobo marino que pesa muchísimos kilos y con la fuerza se va a ir acrecentando. Entonces hacemos el arpón desprendible y podemos tirar el asta del arpón, el mango que se ve, y despreocuparnos porque esa misma asta de 3 o 4 metros de largo va a ser de boya. El animal arponeado se va a querer sumergir pero el mismo palo lo va a llevar a la superficie y cuando esté cansado voy a poder ultimarlo para no correr riesgo de que me hunda la canoa. Entonces eso es la utilidad mayor que le daban al arpón desprendible mi pueblo Yagán. Ama es el lobo marino, ama en nuestra lengua, tenemos una hembra aquí y tenemos un pichón de lobo marino y podemos apreciar que el tamaño del macho para que tengan una idea con respecto a la hembra que tenemos acá a la vista es 3 o 4 veces mayor que la hembra así que podemos entender el por qué utilizaban distintas estrategias y otra cosa que le llamó la atención también aquel que vino a estudiar los pueblos es que utilizaban el asta del arpón con la forma octogonal para poder agarrar mucho mejor tener mucho más agarre ya que me voy a sumergir permanentemente en el agua y se me va a mojar lo que yo estoy utilizando entonces si fuera redondo tendría más forma de escaparse de las manos y por eso ellos las astas de los arpones lo hacían con forma octogonal para poder trabar con las manos y tener más agarre. Como vivían los pueblos nativos de Tierra del Fuego y tenemos, bueno, precisamente en el cartel dice Yamana para que yo cuando doy mis charlas pueda explicarlo también del por qué no es Yamana y por qué es Yagán y el Selman que también la mayoría de la gente que nos visita dice los Onas de Tierra del Fuego y uno les cuenta en esa historia que podemos volcar hoy que nunca fue Ona sino que es Selman tenemos las dos formas de vida un canoero cazador-recolector y un cazador-recolector pedestre-caminador de la zona de la estepa lo que hoy es Tolwin y Río Grande para que nos demos una idea ubicación en el lugar y entender que este pueblo eran de un tamaño muy grande y que perseguían al guanaco como presa principal y acá tenemos a los Yaganes que eran más bien menudos y que perseguían al lobo marino como presa principal de su alimentación aquí en este otro panel tenemos un poco la historia resumida del pueblo de Selman tenemos un arco que utilizaban ellos para cazar aquel camélido sudamericano que nosotros conocemos como guanaco y que según los estudios de la ciencia dicen que tenía unos 60 metros de alcance efectivo así que también tendrían que ser bastante sigilosos con el tema de poder cazar su presa y podemos ver las flechas también y bueno, esta cuestión de necesidad de almacenarnos hace que los pueblos coincidan los productos son los mismos son todos recursos naturales entonces en lo que nos basamos es prácticamente en eso los tejidos son el mismo junco que hay en toda la isla y la corteza de árbol ha predominado en las ceremonias y en la forma de manifestarse es lo que tengo y es lo que utilizo habían tres colores el blanco, el negro y el rojo el rojo lo producía una tierra colorada que en nuestra lengua se llama Imi y el blanco era de la almeja molida y el negro por último del carbón un poco más contemporáneo vino a 1860 cuando se instala la misión anglicana de la misión inglesa que estuvo aquí en nuestra tierra que vino a Malvinas en un primer término y después terminó recalando aquí en Ushuaia buscando a los nativos según ellos para evangelizarlos y que pudieran tener una mejor vida eso es lo que nos ha dejado la conquista en cierta forma es eso básicamente el hecho de que les hayan venido a cambiar la forma de vivir fue un detonante muy grande para que nuestros pueblos de ser 3500 individuos en promedio según la ciencia pasaran a ser 100 en tres décadas literalmente 1880-1910 los abuelos nuestros ya cuentan en la oralidad la tragedia que están viviendo que es la pérdida de terrenos ya no podemos hacer el nomadismo que hacemos a menudo por una cuestión de que nos obligan en cierta forma al sedentarismo y por otro lado también la escasez de lugares no ocupados por aquel que viene a esta latitud también hace que los caminos se achiquen y que vayamos perdiendo no solamente territorio sino que también costumbres entender de que la funcionalidad de aquello que viene ingresando también es adaptada por el nativo cuando decimos cestas de junco y luego tenemos un balde que nos llega por un naufragio o por algún blanco de aquella época cuando uno dice occidental dice blanco siempre tenemos que entender que es para que se comprenda mejor la historia y entendemos de que la funcionalidad de los baldes hizo que dejen de hacer sus cestas de junco el ingreso del clavo del aserradero y de la madera también hizo que la canoa de corteza ancestral que se hacía con la cáscara del árbol siempre verde que tenemos en nuestra tierra dejó también de ser usada por una cuestión de funcionalidad humana que vamos buscando permanentemente y que nos lleva hoy a poner muchísimos ejemplos actuales un celular hace 30 años con dos funciones y un peso de 5 kilos y hoy uno con muchas funciones y con un peso muy ínfimo aquel que teníamos antes funcionalidad es lo que buscamos y desde esa funcionalidad nos lleva hoy a las escuelas en un programa de extensión que tenemos en el Museo del Fin del Mundo donde le contamos a los niños que los yaganes de hoy utilizamos la canoa que está estacionada en el estacionamiento de la escuela porque es lo que nos funciona para vivir y ellos comprenden muy bien cómo es la historia a nosotros nos costó muchísimo entender que para ser un pertenecer a un pueblo indígena de cualquier parte de América deberías estar sin desprovisto de ropa y con algún cuero en la espalda estamos en el 2019 y hay muchas sociedades indígenas que se han adaptado a la forma de vivir de hoy y están insertados en la sociedad en los lugares que les toca cuando hablamos de la injerencia de las misiones tenemos que entender también de aquella llegada de aquellos europeos que vinieron no solamente fueron ingleses fueron alemanes fueron franceses y ahí se va generando una mala interpretación de toda la historia se va generando también una historia contada desde el punto de vista de ellos como dice el dicho la historia la escriben los que ganan y eso quiere decir que hay otra bueno la otra historia es la que contamos precisamente en el Museo del Fin del Mundo y se trata de que se comprenda de que también en la lengua yagán incide la escritura porque son pueblos que no han tenido escritura y que han sido sometidos a la interpretación del otro cuando hablamos de la interpretación del otro tenemos que entender que un alemán no va a volcar a la escritura de la misma forma que un francés que un italiano que un español entonces esa diversificación de escritura va generando que para decir apaya hola en nuestra lengua hayan tres o cuatro formas diferentes de escribirlo porque depende de aquel que vino es así básicamente y para eso estamos para contarles un poco como es la historia en nuestro caso nuestra gente fue hacinada aquí en estas tierras en esta misión anglicana y bueno nuestra gente no quería estar ahí porque era una gente que vivía libre y de repente le ponemos un orden del día de repente lo vamos a hacer sedentarios y a pasar de mañana de ayer que comiste todo natural vas a pasar mañana a comer un puñado de condimentos el vinagre el aceite la sal que si nos excedemos hoy siempre se lo digo a la gente en las charlas si hoy nos excedemos en esos productos 2019 también vamos al hospital imagínense nuestra gente que hasta ayer no consumía eso y que mañana le vamos a poner eso en la ingesta diaria estamos generando algo que los va a liquidar tarde o temprano eso es lo que ha pasado en toda América no solamente aquí en nuestra tierra entonces aquí es donde uno pone la balanza de que no sé si fue tan beneficioso lo que se hizo y en algunos casos como la misión salesiana que es la otra que tenemos en este panel que nos cuenta un poco la historia de la congregación Shelnan la congregación Cahuéscar sacerdotes de aquella misión dicen que Isla Dawson que fue uno de los lugares donde primero se instala la misión precisamente que se llama San Rafael que es una misión que está aquí en el estrecho de Magallanes en una isla dice el padre Mayorino Borgatello que pertenecía a esa misma congregación que la misión salesiana tranquilamente podía ser comparada con un campo de concentración cuando hablamos de campo de concentración debemos entender el hacinamiento y la pérdida de individuos que había en esa isla y que como nosotros decimos la historia no está tan bien contada pero bueno básicamente acá tenemos los primeros navegantes entendamos que Tierra del Fuego se llama de esta manera porque en 1520 circunnavega el portugués Hernando de Magallanes la zona de la isla y lo que ve es mucho fuego de los nativos que vivían en el interior de la isla no tiene contacto con los nativos pero puede observar la gran cantidad de fuegos que había y eso lo inspira para poner primero en un primer momento Tierra de los Fuegos y luego con el tiempo se va reduciendo a lo que conocemos hoy como la provincia de Tierra del Fuego desde ahí viene el origen de nuestra tierra del nombre de nuestra tierra acá podemos entender un poco los pobladores también los primeros viajeros que tuvieron injerencia en la historia de la isla y que marcaron cosas bastante importantes como tenemos a Giacomo Bobe como el primer el primer viaje de investigación que pertenecía al estado si bien él era italiano ese viaje de investigación fue el primer viaje que hace Argentina a estas latitudes al mando de Giacomo Bobe y luego tenemos a Ramón Lista también que es uno de los principales genocidas que hubo en nuestra tierra y en 1880 cuando baja en el estrecho de Madallanes en un lugar cerca de San Sebastián la historia marca hoy el día de los pueblos originarios en nuestra tierra el 25 de noviembre y justamente el 25 de noviembre de 1886 se baja a tierra Ramón Lista con un grupo de tripulantes de su barco y matan 80 alrededor de 80 Zelnan en esa zona después tenemos a Popper también que viene impulsado por el oro la época de la codicia de la ambición de la riqueza desmedida los invadía y bueno tenemos al gran rumano que según la historia de algunos lugares es un innovador o un alquimista como dicen muchos pero para nosotros también fue parte de los grupos cazadores que hubieron en nuestra isla y hoy los nombres que tenemos en nuestra tierra tenemos que entender de que muchos son de gente que no ha sido la más adecuada para que una calle una estancia o cualquier lugar lleve el nombre de eso cuando decimos Camerun es un lugar en nuestra isla y es una estancia un establecimiento ganadero y Camerun si nos remontamos a la historia a ver quién fue Camerun fue uno de los cazadores indígenas que tuvo nuestra tierra entonces ahí cuando hablamos del río Maglennan tenemos que entender que fue un hombre de origen escocés que fue el cazador de indígenas más cruel que tuvo la tierra del fuego entonces ahí es como que la historia la contamos de una manera y si hurgamos el pasado la vamos a entender de otro esta cuestión que nos lleva a estudiar desde muy pequeño la historia no oficial porque desde niño me decían en la escuela no hay más yaganes y cuando llegaba a casa mi madre me decía puyaki tumalaku ponerle leña al fuego ese ponerle leña al fuego de mi madre sembró en mí la necesidad de estudiar la otra historia la que no me cuentan en el manual de la escuela y hoy bueno estamos yendo a Francia a dar algunas conferencias en París y en otros lugares con esto de que ellos también quieren que se les cuente la historia desde el punto de vista del indígena no como la contó el navegante que vino que omitió muchísimas cosas y que la finalidad de los estados siempre es en estas latitudes fue sacar de contexto al indígena y cuando decimos grupos cazadores tenemos que entender que se pagaba por oreja que se pagaba por cabeza de indígena y que esos mismos grupos tenían órdenes de matar a los machos y llevar a las hembras y las crías a las misiones literalmente así cuentan su historia entonces es algo que debemos entender para después decir el indígena de América tiene o no derecho a algún beneficio a alguna tierra porque se dice que son los dueños de la tierra y porque también se entiende de que hay muchos pueblos que están heridos y que no han podido cerrar la herida de aquellos años pero debemos conocer esa forma de vida del pueblo originario debemos entender también que nos hemos alejado de la naturaleza que hoy nuestros hijos con 15 años piensan que el pollo sale del refrigerador y nosotros precisamente en las charlas que le decimos a la gente es eso acerquémonos más a los procesos naturales y a la naturaleza en sí porque si no vamos a estar peleando como veganos a los gauchos en Palermo y cuantas otras cosas más pasan a diario por el extremismo del ser humano esa forma de vivir me invita siempre a decirle a la gente que viene al Museo del Fin del Mundo y escucha las charlas que doy que entiendan de que no hay precariedad en aquel pasado en aquel pasado hay miles de años y nosotros hoy tenemos 200 ¿por qué mirar con carencia a los nativos que vivieron 11.000 6.500 10.000 y cuando vas a las escuelas los niños con tercer grado te dicen ¿qué necesitaban profe? si vivieron miles de años eso debemos comprender para saber de dónde venimos no que pegamos un salto hasta aquí al entender que pegamos un salto hasta aquí y que todo lo tecnológico y todo lo que nos rodea es de este tiempo no entendemos la luna que le dio forma a la pelota que después dicen Inglaterra inventó el fútbol pero yo les digo que el Calala del Yagán 6.500 años en el Onayaga se jugaba con un estómago de un león marino inflado en un juego de pelota como los mayas y los aztecas cuando hablamos del Palín un pueblo mapuche que hace un juego que hoy ha inspirado contemporáneamente al golf al hockey no creamos que lo hicimos hoy y entendamos que esa redondez fue inspirada por la luna por el sol y que después llegó a la rueda y que va a llegar al vehículo que tenemos hoy y cuando me dicen la canoa de tu bisabuelo con tu vida ¿qué diferencia hay entre él y vos? yo le digo ninguna el tiempo que nos tocó vivir simplemente eso y que aquel que hoy dice que es europeo y que no tiene origen indígena también chocó las dos piedras en su continente y también fue un cazador recolector como lo han sido los de Tierra del Fuego los de Patagonia los de Alaska y de tantos otros lugares el ser humano ha venido a este mundo de una forma y hoy la ciencia dice sí es un solo origen nos da la derecha a todo lo que nosotros siempre pregonamos esa unión que se fue generando la separación del europeo con el blanco y ellos y nosotros se genera en la conquista esa conquista que después tiene al indígena como mestizo y después más cercano al tiempo que vivimos hoy la familia bien que quiera al indígena y que comprende los problemas que han pasado con ellos aún así le va a decir qué indio que sos al niño que se mueve bruscamente en el seno de los hogares ¿por qué? porque la oralidad dijo que el indio en los primeros tiempos era ser indio era mala palabra ser indio era ser inferior entonces quedó hasta los días de hoy por eso este indio que habla con ustedes siempre dice el indio ha podido escribir un libro el indio ha podido hacer un documental con National Geographic es entender de que nuestros abuelos podían haber hecho eso y que nunca debió existir el ellos y nosotros que estaríamos mejor si no hubiésemos hecho esa separación en el tiempo con un popper con el ingreso también de lo que perjudicó a nuestra gente que es un arma de fuego entender de que los 60 metros de alcance del arco y la flecha jamás podían haber ido hacer mella en estos Winchester o los Fales de aquellos tiempos ¿no? podemos ver también algunos objetos de aquel tiempo podemos ver las pipas pequeñas que se decían y algunas botellas también esos son vestigios de naufragios y bueno arriba nuestro tenemos a lo que sería este el símbolo del Museo Fin del Mundo que es la duquesa de Albany ¿no? el mascarón de proa de la duquesa encontrada en la zona en lo que es Policarpo hoy naufragó en 1893 y que también como curiosidad tiene que la encontraron sin cabeza y que en un establecimiento ganadero estaba estaba a la cabeza y bueno han logrado un buen trabajo de restauración al colocársela nuevamente cuando se recupera tiene que ver con los miedos de los seres humanos ¿no? con aquello que no conozco y entender de que en las primeras navegaciones se creía también que la tierra no era redonda entre tantas creencias eran los monstruos marinos esos monstruos marinos que inspiraron en su momento a los mascarones con leones con grandes dragones como para contrarrestar aquello que me voy a encontrar así se inicia la historia de por qué el mascarón de prueba y luego cuando ya vemos que no existen todos esos mitos que nosotros mismos generamos empezamos a hacer honor a las princesas a las doncellas y a todas las reinas del planeta y en este caso es una princesa alemana una duquesa y fue hecho en los astilleros el barco en los astilleros británicos el panel más o menos nos va contando un poco lo que es la historia de la duquesa y algunas fotos con el barco aún navegando como vamos en sentido de las agujas de reloj tenemos el sarmiento un pequeño mascarón de otra nave más contemporánea que también naufraga a unos 40 kilómetros de aquí es un vapor de la época y acá tenemos más o menos un poco resumido alguna otra cuestión que tiene que ver con los naufragios en el patio exterior también tenemos este cañón que es de la purísima concepción la zona de Península Mitre es muy han habido muchísimos naufragios y entonces es lo que invita por ahí a la gente que venga a documentar esos lugares porque son bastante inhóspitos hoy en día por otro lado también bueno se cuenta un poquito lo que como inició este edificio en 1912 que fue levantado erigido por los por los presos del penal del fin del mundo y que en un inicio fue el banco nación argentina y luego cuando el banco se instala y se se hace remodela se remodela en San Martín y Rivadavia donde está hoy este edificio al quedar desocupado pasa a ser museo del fin del mundo se consigue la expropiación para museo y bueno empieza a funcionar desde 1979 como museo del fin del mundo y se trata el krill lo que se alimentan las ballenas por lo general que van filtrando con sus grandes barbas y bueno ahí tenemos una muestra de cómo es que le llama mucho la atención a la gente recordatorio de lo que son las focas los leones marinos y la foca leopardo que tenemos en la zona más al sur casi cercano a la a la Antártida no es el hábitat aquí las orillas del canal de Bill no son el hábitat de la de la foca leopardo y por otro lado un poco de botánica de lo que tiene que ver con las plantas algunas especies casi muy pequeña pero muestra algo y después el cuento de lo que te decía de los mascarones de proa y aquellos este monstruos que vamos haciendo en nuestro imaginario entender de que antes de la fotografía existían los ilustradores que venían en cada navegación y que eran los encargados de dibujar el paisaje y las especies que iban encontrando y acá podemos encontrar unas deformaciones de acuerdo a la a la visión y a la a la impronta de aquel ilustrador que hace una foca por ejemplo aquí con una cabeza muy pequeña y un cuerpo muy grande eso se debía a esto que que cada uno interpretaba a su manera lo que veía y bueno lo volcaba en ilustraciones porque no había fotografía sala de aves una exposición que tiene más de 90 especies de las 200 especies que nos visitan entre las autóctonas en las residentes y las migratorias y tenemos este es una colección que ha sido muy admirada por la gente que gusta de estas muestras tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de esta de esta muestra precisamente que fue realizado este trabajo hace más de 40 años cuando se permitía la cacería de las aves por una cuestión lógica de que esta axidermia no es embalsamado cuando hablamos de taxidermia hablamos de que el hueso se se suplanta por en el interior de las aves por por alambres lo que va a producir mayor durabilidad de la muestra es decir tenemos 40 añitos acá y están como el primer día no han perdido su postura no se van apapachando como le decimos nosotros a la gente y bueno ha sido catalogada como una de las muestras de las muestras más interesantes y más completa de Patagonia Argentina así que es de admirar la gente que nos visita puede ver a las aves casi como si estuvieran en forma natural están clasificadas por el equipo de profesionales del Museo del Fin del Mundo con una catalogación que dice si el ave está en peligro de extinción o es vulnerable distintas catalogaciones que le da la gente a esta muestra y que puede el el visitante puede ver en los paneles la explicación de de cómo cómo son las siglas eh vulnerables la ave corta y la U por ejemplo acá tenemos eh B U que significa vulnerable que tenemos que cuidarlo porque casi tenemos muy poco por decirlo así y en peligro de extinción la E N acá tenemos el la B que nos representa en el hace unos años se hizo concurso en las escuelas de nuestra provincia para ver cuál era el ave más representativa y bueno sale el carpintero gigante lana en nuestra lengua yagán en lana sale elegido el ave que nos representa el carpintero gigante es importante entender de que esta muestra más allá de poder admirarla nos enseña muchísimo porque si bien en aquellos años estaba permitido esta cuestión de la cacería para poder hacer esta técnica hoy podemos acercarnos a las aves y no tener que perseguir ningún ave para verla de la mejor manera eso es más o menos lo que podemos contar aquí en esta muestra y siempre estamos invitando permanentemente a la gente que venga y nos visite porque hay un equipo de trabajo muy interesante y que permanentemente las muestras se van renovando y se va haciendo una nueva muestra para que se pueda para que pueda gente de nuestra tierra venir y visitar y no cansarse de lo mismo esto que vemos aquí tiene que ver con la Bienal del Sur que ha sido hace muy poquito la trajeron y que es una muestra interactiva que podemos ver corriendo un poco la madera y poniéndonos los auriculares vamos informándonos de lo que de cada panel tiene como contenido de cada panel Bueno, acá estamos en el patio exterior del Museo del Fin del Mundo y bueno, con esto de que seguimos estando, de que el museo tiene una visión de incluir el origen en su mensaje en el año 2017 hemos realizado con el grupo de profesionales del Museo del Fin del Mundo esta muestra que se llama precisamente Vivir en el Fin del Mundo y cómo vivían nuestra gente, los yaganes de Lona Saga que nunca fue canal de Beagle cómo vivían de los recursos naturales es básicamente una muestra que se trata de poder mostrarle al visitante y a las escuelas, sobre todo a los niños pequeños cómo vivía nuestra gente con los recursos naturales y qué contenido social tenía porque, es decir, tenían un ordenamiento social había forma de vida ordenada o desordenada la gente se hace siempre la misma pregunta y nosotros hemos elegido este tipo de fotos trabajando con el equipo de diseño para que vean que con el junco que hacían las cestas también hacían sogas que habían guantes para protegerse las manos un guardamano que hoy podemos encontrar en la ferretería como un guante pero se inició de esa forma protección porque me lastimo cuando hablamos de la escuela y de todas las enseñanzas de los pueblos si tenían formas de ceremonias, dicen la gente los científicos y demás y debemos entender que el traspaso de conocimientos existió desde el origen de la humanidad entonces ahí es cuando hablamos del Chejao, del Yagana estamos hablando de tengo la necesidad de transmitir los conocimientos y lo voy a transmitir en un proceso que la gente contemporánea va a llamar ceremonia pero para nuestro pueblo no es ceremonia sino que es lo que después llamamos escuela lo que llamamos educación y continuamente se le pide al pasado lo que hemos tenido en el presente es decir, yo no podría pedirle a mi bisabuelo que tenga una notebook como tampoco le puedo pedir que tenga religión si le puedo pedir que haya tenido creencia cuando hablamos de eso debemos entender de qué se trata y acá elegimos una canoa como emblema una canoa de las más bonitas que existe en la fotografía porque antes de que llegara la expedición francesa que fue una de las más antiguas de 1880 no había fotografía así que plasmado no quedaba más allá de los ilustradores nada más que eso entonces cuando podemos ver la cantidad de artefactos que ellos utilizaban solamente de los recursos naturales entendemos la variedad y la inteligencia de vivir en este lugar que le tocaba hablamos de un canasto de pesca y estamos viendo que es la forma exacta de una trampa de centollas actual quiere decir que también desde allí viene un origen ahí tenemos una diversidad de arpones líneas de pesca que si bien no tenían la caña que tenemos hoy pero tenían el ingenio y los productos naturales para realizar ese tipo de cuestiones como líneas de pescar estas canoas que son tres y están a la par muestran la delicadeza con que eran realizadas y podemos ver los individuos en el interior eso nos permite también entender de que el fuego que se hacía adentro de la canoa no era para calentarse sino que simplemente una forma de trasladar un poco de lo que nosotros llamamos hoy brazas como para poder tener el fuego iniciado para el nuevo lugar donde voy a llegar la que voy a navegar permanentemente en una saga nomadismo por otro lado tenemos aquí una vivienda temporaria donde vemos dos individuos en el interior y dos afuera un niño y un adulto la misma cesta de junco que tenemos en el interior del museo en la panelería algunas trampas que nos hacen ver como lazos actuales el arco y la flecha que también nuestro pueblo Yagán lo utilizó años atrás además una onda para tirar piedras y tener más eficacia que lanzar una piedra con la mano si la puedo lanzar con algo voy a lograr más velocidad y distancia también en cada tiro también se ve un punzón para poder tejer el junco y con el mismo punzón de huesos más grandes se hacía el que costuraban la canoa ya que era hecha en tres partes un fondo y dos laterales unidos por una costura con cuero de lobo marino y en esta imagen podemos ver al hombre al masculino con el cuerito de lobo marino en la espalda y las niñas que están con collar también y tobillera que es importante que se entienda de que la femineidad en la mujer existió de los primeros tiempos de ser humanos tan importante la muestra porque han sido elegidas las fotos minuciosamente para que nos pueda dejar algo sin tener que explicar tanto a la gente entender que hay muchos collares allá en esas niñas y de que había mucha femineidad en las Yaganas también en todo pueblo nativo ha sido así hemos comenzado así después vamos avanzando y ya nos olvidamos de que empezamos de esa manera por eso es importante volver a los orígenes y agarrar la mochilita del pasado también para continuar el camino cuando hablamos de la canoa del dragán tenemos que también la suerte de tener aquí un ejemplar de coihue o guindo que es el árbol siempre verde notofagus betuloides dice la ciencia que se llama y que ha sido el árbol con que nuestra gente ha hecho las canoas de corteza así que también es importante que se conozca cuál es el árbol de las cuatro especies nativas que hay aquí en nuestra tierra solamente estas da las dimensiones y da la flexibilidad como para hacer una canoa y hoy damos fe nosotros que hemos hecho canoas de gran tamaño también para muestras simplemente no para navegarlas porque no podríamos navegar en lona llaga hoy con la regulación que tiene por ser yaganes y hacer una canoa de corteza así que básicamente aquí el último uno de los últimos paneles ancestrales nos muestra un poco el carácter artístico que tenían los pueblos también que se decoraban para las ceremonias que no eran ceremonias que se libraban al azar que se daban en momentos concretos en momentos que ellos veían que era posible hacer una ceremonia también el museo del fin del mundo tuvo la gran idea y la buena voluntad desde la secretaría de cultura de incorporar el pueblo actual quienes son algunos porque estos son algunos de los yaganes que hoy transitan las calles de Tierra del Fuego y que según aquella historia oficial ya no había más y de repente tenemos un taller donde manipulamos la corteza donde hacemos cestas de junco que podemos mostrar ahí y canoas también y que se entienda de que atrás de nuestra abuela más grande mayor de la comunidad que tenemos que es Catalina Filgueira estamos alrededor de 150 yaganes acá en Ushuaia, Tierra del Fuego que conformamos la comunidad yagán Payacuala precisamente de Tierra del Fuego estamos acá en Maipú 173 el edificio fundacional del museo del fin del mundo y siempre invitamos a la gente que venga, nos visite y que también con la misma entrada a este museo puede acceder el visitante extranjero de nuestro país de otras latitudes de nuestro país a la antigua casa de gobierno que se encuentra dos cuadritas y media para allá y que también hay mucha historia contemporánea por aprender y nada bienvenidos a Ushuaia como decimos los yaganes y al museo del fin del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!